También hay oportunidades, cualquier mercado que se va cerrando abre un espacio para un nuevo emprendedor que pueda participar en él. Lo importante es entender el entorno y reconocer precisamente esas oportunidades. ¿Cómo has visto el desenvolvimiento o el trabajo de estas medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro en el primer trimestre del año, específicamente en febrero, con relación a este tema? Sí, lamentablemente se han quedado cortas. Venezuela al día de hoy necesita reformas macroeconómicas importantes que pasan incluso por el consenso con el sector privado. No estamos viendo eso. Insisto, las medidas se están quedando cortas, todo lo que tiene que ver con devaluación, todo lo que tiene que ver con ajustes de precios. Estas semanas vimos algunos ajustes e incluso se quedan cortos. Estamos atravesando una escasez muy importante y para poder restituir el aparato productivo nacional hay que tomar muchas más medidas. Ya la Zunde hace unos días publicaba algunos precios justos. Tengo por acá que Miguel Pérez Abad aseguraba que el nuevo sistema de precios reconoce los costos de producción y genera estímulos en los empresarios para que puedan producir en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión al respecto? He oído muchas cámaras empresariales planteando que los ajustes de precios fueron insuficientes. Precisamente pueden estar reconociendo los costos de producción, pero también hay otros costos como los de reposición que probablemente no están siendo considerados. En última instancia, los procedimientos seguidos por la Zunde para fijar los precios son poco transparentes, no quedan claros cuáles son y por eso quedan fuertes dudas sobre que los ajustes sean suficientes. ¿Cuál sería tu propuesta como economista? ¿Qué debería pasar en Venezuela? Número uno, tiene que haber transparencia, tiene que haber consenso con el sector privado. Esta es la única manera de tomar las medidas que verdaderamente se necesitan para, bueno, valga la redundancia las reformas macroeconómicas que necesita la economía venezolana. Insisto, Venezuela es una de las economías más difíciles para hacer negocios y están claramente reconocidas las trabas para hacer negocios. Lo importante es que ahora se tomen los ajustes para poderlas restituir. ¿Claves para cancelar las deudas entonces en nuestro país? ¿Un poco complicado? Es complicado. Según lo que nos comentas. Pues, lamentablemente Venezuela está rompiendo récord histórico de inflación. Quiere decir que todo venezolano que gane en bolívares le cuesta poder cubrir las necesidades básicas del hogar. Al día de hoy los créditos y las tarjetas de crédito son una buena opción para cubrir lo faltante en los hogares e incluso en los negocios. Pero es importante recordar que la deuda debe ser pagada. Y si bien esto parece sonar muy básico, a veces se nos puede olvidar. El pago de deudas debe formar parte del presupuesto familiar mensual. Igualito que puede estar el pago del colegio de los niños, el pago de medicina o la compra de comidas. No debemos dejar de pagar las deudas todos los meses. Cuando nosotros tenemos una tarjeta de crédito, ¿cómo funciona realmente en términos económicos ese crédito? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cómo funcionan estas tasas, etcétera? Bueno, la idea de los bancos es ser intermediarios financieros. Si a una persona le sobra dinero, lo mete como ahorrista en el banco y el banco puede utilizar ese dinero para prestárselo a un tercero. Esa es la idea básica del banco. Y la ganancia del banco es la diferencia entre la tasa activa y la pasiva. Es decir, la que paga el que pide un crédito y la tasa que cobra el ahorrista. En Venezuela el día de hoy tenemos tasa de interés negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación es tan alta que incluso la tasa de interés que me están cobrando por la tarjeta de crédito hace que lo que yo pague en algunos meses sea menor de lo que yo efectivamente gasté al día de hoy. Pero insisto, es clave que eso efectivamente se pague. ¿Por qué? Porque en algunos meses yo todavía quiero tener acceso a ese crédito. Yo quiero poder utilizar esa tarjeta de crédito. Hoy muchas familias venezolanas tienen que usar la tarjeta de crédito incluso para cubrir el mercado de todos los meses. Entonces, preocupa que si hoy tengo que cubrir el mercado con tarjeta de crédito, el próximo mes probablemente lo tenga que volver a hacer. No se están considerando el pago de esas tarjetas, por eso insisto, deben ser incluidas en el presupuesto familiar. ¿Qué deudas entonces debemos cancelar primero? Todos los meses hay que cancelar una parte. En las tarjetas de crédito por lo menos el pago mínimo. Si yo soy un empresario y tengo un crédito o tengo varios créditos, tengo que irlos pagando de manera paulatina. Incluso pudiera pedir un crédito para pagar otro crédito. Pero insisto, lo voy a decir una y otra vez porque me lo han preguntado mucho. No debemos dejar de pagar los créditos. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito ahorita? Se está recomendando mucho no tener bolívares en la mano. Incluso yo lo recomiendo. Eso no quiere decir hacer gastos irresponsables. Eso no quiere decir tener las tarjetas de crédito al tope. Porque el próximo mes no las voy a poder pagar. Aún más, deberíamos tener parte de la tarjeta de crédito vacía. ¿Por qué? Porque si surge una emergencia y yo no tengo dinero en mi cuenta de ahorro o en mi cuenta corriente, la única forma de pago que yo voy a tener disponible es precisamente esa tarjeta de crédito. Entonces, si bien no conviene tener bolívares ahorita en la mano, si bien conviene endeudarse en bolívares porque tenemos tasas de interés negativas, no debemos dejar de pagar nuestros créditos. Entonces, ¿qué estrategia debemos crear como ciudadanos en casa? ¿Hay una estrategia? El presupuesto familiar. Presupuesto familiar. Tal vez hace algunos años no era tan necesario. La familia ganaba un sueldo y lo distribuía más o menos a conveniencia. Me podía endeudar un poco un mes y el próximo mes lo pagaba. Con la crisis económica que tenemos y con la inflación tan alta, debemos planificarnos. Y esto puede pasar incluso por ponerlo por escrito. Sentarme con mi pareja, sentarme con mis hijos, ver cuáles deben ser los gastos mensuales, cuáles deben ser incluso los gastos anuales y adelantar los gastos. Hay algo muy importante y que molesta algunas veces a muchas personas. Esa llamada de los cobradores. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es tu opinión? Pues esas llamadas van a entrar en la medida en que no se hagan los pagos correspondientes. Hay que tener cuidado también a quien se le pide el crédito. Hasta ahorita hemos hablado de créditos que se le piden a los bancos. Si se le pide un crédito a un tercero, la situación puede ser incluso peligrosa. Eso no es recomendable. No es recomendable. Ahora, en la actualidad, ¿es recomendable meterse en deudas fuera de la tarjeta de crédito? Es recomendable endeudarse en la medida que yo vaya a poderlo repagar en el futuro. ¿Cuál es la idea de tomar un crédito? Que yo hoy necesito liquidez, hoy necesito hacer un pago, pero no tengo el dinero en la cuenta de ahorro o corriente. Me endeudo pensando que el próximo mes sí voy a tener ese dinero y lo voy a poder pagar. Puede ser el próximo mes, puede ser el próximo año. Si yo no creo que ese flujo de dinero va a entrar, es peligroso endeudarse, porque precisamente lo que estoy es pidiendo un dinero prestado prometiendo que lo voy a repagar. Al venezolano siempre le conviene tener acceso al crédito y a la medida que no se paga ese crédito, pues los bancos van a bloquear esa opción. Si tenemos un capital, ¿en qué podemos invertir? ¿Qué nos recomienda un economista? Conviene invertirlo en activos, puede ser remodelación del hogar, puede ser adelanto del gasto. Si tengo hijos, puedo adelantar la compra de útiles escolares del próximo año. Puede ser viajar, puede ser comprar algún activo para la casa. Si tengo el horno dañado, lo puedo mandar a arreglar, puedo remodelar el hogar. No tener los bolívares en la mano quiere decir, vamos a invertirlos en algo que sea bueno para mi hogar o que sea algo bueno para mi empresa. Llegan algunos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba entre noticias GV. El primero lo hace Brújula Venezolana. Excelentes, valiosos y muy oportunos programas para nuestra juventud y personas de tercera edad. Emprendedoras, sigan así. Vibrando en positivo. Felicitaciones, excelente programa. Importante ofrecer alternativas a personas que deseen iniciar un proyecto. José Herrero comenta, excelente entrevistada con jóvenes economistas. Con esta se recupera la confianza en el futuro del país. ¿Hay confianza? En Venezuela, como entorno para hacer negocios, lamentablemente no. También hay poca confianza, lamentablemente, en el gobierno central. Es importante restituirla porque es la única manera en que la inversión extranjera va a querer venir a Venezuela. Nos llega otra pregunta, Noemí de Rangel. ¿Qué sucede si fallece el titular de una tarjeta de crédito? ¿Se debe pagar? Debería pagarse, por supuesto que sí. Esa deuda siempre va a estar con el banco y recordemos que eso es un dinero que el banco prestó y que es dinero de alguna ahorrista. Entonces, sí se debería pagar. Debe pagarse. Héctor Alonso Soto, buen día, excelente programa. Propongo iniciar desde la escuela hablando con los estudiantes sobre el buen emprendimiento. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. ¿Qué decirle a una persona que está ahora en casa, que tiene todas las tarjetas altas, que no tiene dinero para pagar, que lo están acosando con las llamadas? Que tal vez no es así, porque es el deber ser. ¿Qué decirle a estas personas? ¿Cómo comenzar? ¿Hay una estrategia específica, además de la que nombraba hace unos minutos? La planificación del presupuesto familiar. Planificación. ¿Qué debe incluir eso? Esa planificación, agarrar un cuaderno y colocar todos los ingresos que yo preveo que voy a tener en el mes, los gastos que no puedo dejar de hacer. Me refiero, por ejemplo, al pago del colegio de los hijos, me refiero a alguna medicina que se necesite, me refiero a la comida. Algunos gastos que se puedan dejar de lado algún mes, pues no hacerlos y utilizar ese dinero para pagar por lo menos el mínimo de las tarjetas de crédito. Es decir, esa planificación familiar no debe ser de una persona. Es de todo el conjunto. Incluyendo los hijos. De todo el conjunto familiar, por supuesto. ¿Cuánto es el dinero que entra? ¿Cuánto es el dinero que sale? ¿Cuánto es el dinero que sale? Y esa planificación se va a hacer precisamente en familia. Los padres, por supuesto, son los que toman las decisiones en el hogar, pero saber cuánto se espera un mes que se va a gastar, los hijos te pueden adelantar si hay algún gasto en el colegio que se deba hacer o si hay alguna medicina que se tenga que comprar. Vamos a hablar un poco sobre esa canasta en la actualidad. La canasta básica y alimentaria es medida oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística. Esas cifras no se publican en la página del INE desde noviembre de 2014. Al día de hoy la cifra que se utiliza como referencia es la del Senda y preocupa cuando vemos que entre abril de 2015 y abril de 2016 vimos un aumento de 718%. Extraoficialmente también vimos en prensa que la inflación es de 397. En cualquier caso, insisto, Venezuela está rompiendo el récord de inflación. También estamos rompiendo récord de escasez. Con estos niveles cualquier persona que gane bolívares con cada minuto que pasa pierde capacidad de compra. ¿Hacia dónde vamos? En el segundo semestre de 2016 esperamos que la crisis se intensifique. Es decir, la inflación, no se están tomando las medidas para controlar la inflación. Las medidas que se han tomado hasta ahorita por el gobierno central no tenemos claro que vayan a resolver la escasez, probablemente no lo harán. En la medida que el gobierno central no se siente con el sector privado para efectivamente eliminar las trabas para hacer negocios, la crisis probablemente se profundizará. Nos vamos a ir a una pausa, pero enseguida regresamos conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!